Estadificación locoregional Estadificación locoregional Estadificación locoregional Bueno, tenemos que se debe a un aumento en la exposición de estrógenos o una exposición prolongada, esto ya sea de forma exógena, por el tamoxifeno por ejemplo. Otra causa que se ha visto últimamente es la obesidad, ya que esta aumenta la producción de estrógenos por aromatización del tejido adiposo. En pacientes con nuliparidad o infertilidad, en pacientes con menarquia temprana o menopausia tardía, aunque en algunas ocasiones el cáncer de endometrio puede ser esporádico hasta en un 5% o puede verse asociado a síndromes hereditarios como el síndrome de Lynch y el ovario poliquístico. Bueno, la forma de presentación de esta patología es pues un sangrado transvaginal en pacientes perimenopáusicas, es el típico cuadro clínico. El primer método de estudio que nosotros vamos a utilizar sería el ultrasonido transvaginal, que es de utilidad para poder evaluar la línea endometrial. Hay que tener mucho cuidado porque hay pacientes que pueden tener datos de una hiperplasia endometrial para poder diferenciar en cuanto a si es maligno o no. Pues el diagnóstico definitivo siempre va a ser con un estudio histopatológico, ya sea por diversos métodos, ambulatoria por cánula de pipel, legrado uterino o una biopsia por histeroscopía. Las medidas para poder nosotros sospechar de esta patología en pacientes premenopáusicas manejan cortes de arriba de 8 milímetros durante la fase proliferativa, más de 16 milímetros durante la fase secretora, en mujeres posmenopáusicas con sangrado arriba de 5, pues ya es muy sugestivo, y en mujeres posmenopáusicas sin sangrado lo manejan de 8 a 11. Me parece que en algunas otras bibliografías manejan rangos diferentes, creo que en el RUMAC lo manejan de 8 a 14 milímetros, pero bueno, en STAT-DX manejan estas cifras. Hay que tener mucho cuidado en no medir la línea endometrial en donde pueda haber alguna lesión polipoidea, por algún pólipo, para no, pues, esgar obviamente la medida de la línea endometrial. En la imagen que tenemos aquí de ultrasonido, pues, vemos a primera vista que está engrosado el endometrio, con imágenes anecoicas, que esto es muy sugestivo de una hiperplasia endometrial, de la cual ahorita vamos a hablar, ya que es precursora del cáncer de endometrio. Y bueno, aquí puse varios ejemplos para poder saber cómo es que vamos a ver el endometrio mediante la resonancia magnética. También, pues, hay que mencionar que vamos a tener diferentes formas en la imagen en cuanto a una paciente posmenopáusica a una mujer joven. En las imágenes de la esquina superior izquierda, bueno, las cuatro están en secuencias en T2, y, pues, mencionar que vamos a diferenciar tres zonas. Está la señal hiperintensa, pues, obviamente que es lo más importante que es el endometrio, que va a estar rodeado por una señal hipointensa o de baja intensidad, que lo mencionan como la junctional zone o la zona de unión, que esta es la zona del miometrio interno, y vamos a ver una zona de mayor intensidad hacia la periferia, que sería el miometrio externo. También vamos a, hay que diferenciar a nivel del cervix, que principalmente tenemos el orificio cervical interno, con la mucosa, pues, con zona, con una zona hiperintensa, y, adyacente a él, tenemos una zona de baja intensidad o hipointensa, que es el estroma cervical interno, que esto es muy importante, ya que vamos a ver ahorita cómo se ve cuando hay una invasión al estroma cervical. Y la zona externa esta, que es una señal intermedia, que viene siendo el estroma cervical externo. Bueno, el cáncer de endometrio lo vamos a dividir en dos tipos dependiendo de la histología. Tenemos el tipo 2, el tipo 1 y tipo 2. El tipo 1, vamos a tener que este es dependiente de estrógeno, es el más común, casi hasta en el 90% de las pacientes, se puede presentar en pacientes premenopáusicas y perimenopáusicas. Está asociado a una exposición a estrógenos, y, pues, tenemos diferentes grados, del 1 al 3. De esto depende el... La diferenciación es que en el grado 1, pues, la mayoría del tejido es tejido glandular, en el grado 2 es poco tejido glandular, y en el grado 3 ya es muy escaso el tejido glandular. Y también tenemos un tipo con diferenciación escamosa, del cual, pues, sí hay que prestar atención, porque en los cáncer de cérvix, pues, uno puede pensar que mediante el estudio histopatológico, pues, o sea, saldría de un tipo escamoso, pero también hay que saber que en el cérvix también puede haber diferenciación de tejido glandular. El precursor del tipo endometrioide, o el tipo 1, es la hiperplasia endometrial, puede verse asociado al TEN, que es un gen que últimamente se ha estado estudiando, y este tiene lento crecimiento, y es diagnosticado en estadios muy tempranos. El tipo 2 o no endometrioide, no es dependiente de estrógenos, este es muy poco frecuente, es visto en pacientes postmenopáusicas, y, pues, los factores de riesgo, pues, no se ha identificado alguno. En este tenemos, en cuanto a los tipos histológicos, puede ser ceroso, de células claras, y carcinosarcoma. Su precursor es el carcinoma endometrial intraepitelial, se ha visto asociado al gen P53, y este, pues, lo diagnosticamos, desgraciadamente, en estadios muy avanzados, tiene una rápida progresión, su comportamiento, pues, es muy agresivo, y, pues, este tiene mayor asociación a metástasis a ganglios linfáticos. Este tipo 2 también es muy común, que cuando hace metástasis, vamos a ver que genera asitis y implantes peritoneales, que es más común del 2 que del tipo 1. En cuanto al protocolo, la paciente, al momento de presentarse a la institución, tiene que venir con 4 horas de ayuno, tiene que, tenemos que solicitarle que enfermería le ponga yocina para evitar la peristalsis intestinal, tiene que orinar una hora antes del estudio para que la vejiga no esté muy distendida, pero ocupamos que también, obviamente, la vejiga nos ayude a diferenciar un poquito mejor los tejidos adyacentes. Y vamos a tener principalmente que vamos a utilizar los cortes axiales oblicuos. Los cortes axiales oblicuos se van a sacar en un corte sagital, vamos a trazar de forma, vamos a trazar una línea y esta línea, de esta línea vamos a trazar otra línea perpendicular a esta para poder sacar un axial oblicuo, porque no es lo mismo un axial estricto que el oblicuo, ya que, ahorita vamos a ver en la imagen siguiente cómo podrían verse la imagen si sacamos un oblicuo estricto. Entonces, para poder trazar estas líneas, primero vamos a utilizar el corte sagital y el coronal para poder trazar las dos, ya para que en el axial podamos tener la imagen, por así decirlo, bien redondita del útero. Este es un ejemplo de cómo podría verse el útero en el corte axial si trazáramos un, o sea, si hiciéramos un corte axial estricto a que si hacemos el protocolo como en el lado caso del cáncer de endometrio, pues hay que enfocarnos a la cavidad de este endometrial. Aquí, en las primeras dos imágenes de arriba, podríamos tener, o sea, podríamos sobreestadificar una lesión ya que la lesión podría verse con mayor afectación, o sea, con mayor del 50% de afectación del miometrio que si lo trazamos en un axial oblicuo. Aquí, obviamente, cambiaría mucho el estadiaje si lo trazamos con, si lo hacemos con un axial estricto. Esto es bien importante que cuando estamos rotando, estar rotando en el lórax al abdomen, sobre todo el R3, pero todos tienen que saberlo. Que si el protocolo va encaminado al endometrio, entonces, tenemos que tener aquellos sets de imágenes que les vamos a llamar axiales oblicuos. El axial oblicuo se requiere a que el eje va a ser perpendicular al eje longitudinal de la estructura que estoy analizando. ¿Sí? Es decir, en el endometrio, señala ahí el endometrio, el eje longitudinal, ¿cuál sería? O sea, entonces, yo tengo que hacer una línea perpendicular a esa y a esa le voy a llamar axial oblicuo y así lo tengo que etiquetar. ¿De acuerdo? Si fuera en el cérvix, ahí cambia la historia, porque si se fijan, el eje longitudinal del cérvix y el del endometrio, pues, están en completamente distintos ángulos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una anteflexión del útero. Entonces, hay veces que está recto, puede coincidir el mismo, con ganas, ¿no? Pero, muchas veces, o puede estar retroflexión y tienen que estar ahí porque crean que si no están ahí diciéndole al técnico y asegurándose de que sea el corte en axial oblicuo, no se los van a dar en axial oblicuo. Y después van a estar batallando para poder leer este tipo de cosas y no lo van a determinar y van a o solo estadificar o instastadificar. Y van a estar batallando, o sea, no habrá servido el estudio. O sea, que eso lo es que hay claro, es sumamente importante esta parte, porque si no están supervisándola, entonces, haz de cuenta que todo el estudio no sirvió para nada. Acuérdense que esto es estadificación locoregional y si no la puedo estadificar, lo corregionamente, adecuadamente, no sirvió nada la razón, no sirvió nada el estudio. Aunque ahí se vea un tumor, aunque lo pueda medir, aunque todo lo demás lo pueda hacer, si no puedo contestar esas preguntas específicas de estadificación local, entonces no sirvió nada el estudio. De hecho, en el endometrio ustedes saben que la estadificación se hace posquirúrgicamente, pero si nosotros queremos seguir dándole valor a la imagen, tenemos que hacer el protocolo bien, si no, que van a terminar haciendo un hambre, el agua no sabe miedo, ya no le pides la resonancia, aparte que es un estudio más caro, etcétera, y así. Pero, si tenemos valor, si tenemos que hacer las cosas de manera correcta para que podamos aportar más al equipo de tratamiento y esto es crítico, es crítico, parece como que es una tontería, aquí todos lo vemos, pero al rato cuando les habla el técnico, no sabemos colocar bien el axiado líquido, entonces, es fundamental, a veces puede ser una vueltita, bueno, pues le digo, sabes qué, tómalo aquí y aquí y en el último lo inclinas más al eje que sea perpendicular al eje lo inclinas, yo sé que va a haber casos, a veces también un pedos más grandes o el tumor está gigante también, o sea, a veces no es como que todo es así de libro bien fácil, pero por eso es que uno tiene que estar ahí para poder modificar dependiendo de lo que tenemos en la situación que estamos enfrentando. Sí, de hecho, como mencionó el doctor, en caso de que esté mal colocado, podemos, de 1A a 1B pues cambia completamente el estadiaje y la paciente de poder estar en un riesgo bajo pasa a estar en un riesgo intermedio, o sea, solamente por la línea que no la estamos midiendo adecuadamente. Bueno, las secuencias que siempre vamos a utilizar, pues vamos a tener el T2 con su axial oblicuo, la difusión y el T1 contrastado con FATSAT. Para poder valorar la cavidad, o sea, para poder valorar el endometrio pues vamos a utilizar un FOG pues disminuido o chico, vamos a tener un grosor de 3 a 4 milímetros y un espaciado de 0.5, por eso lo marqué aquí, esta es nuestro, o sea, esta es la secuencia más importante para poder valorar mejor. vamos a utilizar también en la difusión un valor de B pues alto de 800 y en otros cortes, en otras secuencias, el FOG ya puede estar un poquito más amplio, ya que pues si queremos ver ganglios o queremos ver alguna afectación o involucro a tejidos adyacentes a la cavidad endometrial, pues podemos utilizar un FOG un poquito más amplio, incluso un grosor. Fíjense cómo la difusión tiene que ser axial oblicuo también, o sea, el mismo eje que ya le dijiste que se va a tomar el T2, la difusión también lo tomas, ¿por qué si es así? Pues para poder comparar bien el tumor e incluso hacer fusiones como las que están en algunas imágenes van a ver algunas que es como si fuera PET, no es PET, la fusión de la difusión con la secuencia de T2 para poder tener, porque imagínate que yo tomo en axial oblicuo mi T2 y luego lo tomo en axial estricto de la difusión, pues ya te confundiste todo, ustedes saben cómo la resuelvan, si no haces las cosas bien protocolizadas, después te vas a confundir más de lo que en realidad vas a contestar, pero si lo haces bien, es una herramienta poderosa para poder contestar preguntas clínicas. Aquí puse tres ejemplos de cómo se verían en las diferentes fases. En la primera imagen, de una resonancia en corte sagital, en T2, en corte sagital, pues específicamente la vamos a utilizar para poder, bueno, contrastada, para poder valorar de forma adecuada lo que viene siendo la zona de unión. Esta fase es de vital importancia para pacientes que quieren conservar la fertilidad, porque es la que valora un poco mejor lo que viene siendo la junction al son. La segunda fase que es de los 60 a los 2 minutos, 90 segundos en promedio, la vamos a utilizar para poder distinguir el tumor que va a estar en la cavidad endometrial para poder definir mejor los bordes, ya que el miometrio va a realzar homogéneamente y vamos a poder definir mejor los márgenes y vamos a utilizar la fase tardía de 4 a 5 minutos para poder observar mejor el estroma cervical y poder descartar o ver si hay un involucro al estroma cervical que pues eso también ya estaría haciendo un estadio pues mayor. esa apariencia del útero heterogénea hay que aprendérsela como normal. Normalmente cuando vemos TACS tomamos una fase portal venosa que se hace entre los 60 y 80 segundos y por lo tanto voy a caer en la parte de en medio. La apariencia del útero va a ser que el miometrio va a tener realce y el cervix fíjense creo que hay una diferencia clara entre el cervix y el cuerpo del útero eso es súper común y muchas veces porque es lo normal que esté realizando más el miometrio que el cervix y no hay que confundirlo con que ah mira si trae como que un tumor ahí te empiezas tú a hacer pero es lo normal y es lo normal que el cervix no realce tal si quisiéramos que realzar el estoma cervical pues sí tendríamos que esperar más acuérdense que la dinámica del contraste es la misma en el practice de resonancia siempre y cuando estemos utilizando agentes tradicionales que no estuviéramos usando primovies por ejemplo y aún así el primovies las primeras fases se comportan prácticamente igual no va a haber una diferencia en cuanto a lo que observamos ya si hablamos de sensibilidad y cosas de intensidad de señales es otro rollo pero el contraste viaja por donde mismo y se comporta igual ya vamos a ver lo mismo en el comportamiento de la resonancia en el tag la única diferencia es que en la resonancia tengo más diferenciación de tejidos pero el contraste es lo mismo al mismo tiempo más o menos voy a tener las mismas apariencias por eso es que en el tag cuando yo lo tomo en porta venosa tengo la apariencia esa de la imagen del medio en donde el cervix no realza nada casi y todo está realizando en el momento los miomas también realzan sobre todo en esta fase donde está llegando más sangre pero bueno entonces de 25 a 60 segundos para poder valorar el endometrio y de 4 a 5 minutos el estroma cervical este es un ejemplo de cómo veríamos una tumoración en las diferentes fases en el T2 veríamos el tumor con una intensidad intermedia que es lo que le llaman el evil gray o una intensidad baja relativa pues al endometrio que debería estar hiperintenso en las pacientes que no tienen ninguna alteración en caso de que el tumor se vea isointenso al miometrio en el contrastado podemos ver mejor mejor delineado el tumor ya que el miometrio pues va a estar realzando y en la difusión pues podemos observar como la restricción de la lesión en difusión y en el mapa de ADC pasando al estadiaje del cáncer del miometrio pues tenemos que vamos a tener cuatro estadios y el uno está confinado al útero se va a dividir en uno A y uno B el uno A tiene una invasión menor al 50% del miometrio en ciertas ocasiones podemos ver la zona de unión completamente intacta en el 1B la zona de unión puede estar con una disrupción y esta la invasión del miometrio va a ser a más del 50% en el estadio 2 va a haber una invasión al estroma cervical en el estadio 3 pues va a haber un involucro de la cerosa o de los anexos en el estadio 3B vamos a ver que puede haber involucro del canal vaginal o de los parametrios y del estadio 3B se pasa al 3C donde ya vamos a tener involucro en ganglios linfáticos este lo divide en 3C1 y 3C2 3C1 para la afectación de los ganglios pélvicos y 3C2 para ya afectación ya de ganglios paraórticos y el 4 ya estamos ante la invasión de la pared de la vejiga o del recto y el 4B ya pues vemos ya metástasis a distancia ese es un resumen de lo que les acabo de mencionar en cuanto a la resonancia pues lo mismo que les acabo de mencionar lo de en el estadio en el estadio 1 pues vamos a ver la disrupción de la zona de unión en menos del 50% en el 2 más del 50% en la en el estadio 2 pues vamos a ver una disrupción en la señal de baja intensidad que normalmente pues así es como vemos el estroma cervical y o la disrupción cuando estamos en la fase contrastada que les mencioné que la mejor fase es de 3 a de 4 a 5 minutos en el estadio 3 pues la disrupción en la capa externa del miometro o invasión a la cerosa en el 3B la extensión al canal vaginal o a los parametrios y del 3C al 3C1 a 3C2 pues el involucro de los ganglios con características de mayor de 10 milímetros en su eje corto con pérdida de su morfología y pues la intensidad que esté similar al tumor que está en la cavidad endometrial ya en el 4 pues vemos la disrupción en la señal impointensa que generalmente pues debe de estar conservada entre la vejiga y el recto y ya la metástasis a distancia mencionaban que el estadio 3A con invasión a los anexos podía pasarse hasta un 4B si había involucro a los ganglios paraórticos ya que pues tiene una extensión directa del ovario con los ganglios paraórticos entonces el 3A puede convertirse en un 4 en un 4 con involucro al ganglio paraórtico y también mencionaban que los ganglios inguinales generalmente no están involucrados en el cáncer de endometrio o sea no es común verlos involucrados pero si lo vemos en automático es un estadio 4 cuando estamos ante una lesión en la cavidad endometrial y estamos ante la duda de que no sabemos si es 1A o 1B tenemos que hacer una medida para poder pues valorar la infiltración esta se debe trazar en el corte en un corte axial oblicuo la línea va a ir en la cara interna del miometrio y a partir de ahí se va a trazar otra línea en perpendicular hasta la capa externa del miometrio y la segunda línea va a ser desde que vemos donde vemos la lesión hasta donde termina la lesión si sobrepasa el 50% pues ya en automático lo estaríamos dando como 1B un ejemplo de un estadio 1A estas tres imágenes la primera en T2 sagital la segunda en axial oblicuo y la tercera es una fase contrastada en donde identificamos la señal intermedia la cavidad endometrial pero vemos completamente respetado la zona de unión o la junction al son en la segunda imagen igual seguimos viendo la zona de unión muy pues respetada y ya en el contraste en la fase contrastada donde vemos el miometrio pues con el realce homogéneo pues vemos que no hay invasión al miometrio como tal otro ejemplo esta primera imagen en T2 sagital podemos ver que se batalla un poquito en diferenciar ya que el tumor está isointenso al miometrio entonces ahí pues está un poquito difícil diferenciar los bordes ya en la fase contrastada pues es más fácil poder ver si esta lesión está invadiendo a más del 50% o no al miometrio y en la tercera imagen es una difusión que lo vamos a utilizar en conjunto como ahorita dijo el doctor es una fusión de la difusión con el T2 para poder valorar mejor las lesiones de este tipo bueno este es otro ejemplo de lo que les comenté al principio que es muy importante también ver cuando hay una afectación del estroma cervical como se debe ver normalmente el estroma cervical se debe ver de baja intensidad como se ve en esta imagen de aquí pero es muy importante que el tumor puede estar expandiendo la cavidad endometrial y puede estar protruyendo del canal cervical pero sin invasión del estroma cervical eso todavía nos hace pues estar ante un estadio 1A porque pues si esto estuviera afectado pues ya nos estaríamos pasando un estadio 2 otro ejemplo de cómo puede el tumor expandir la cavidad endometrial respetando las zonas del estroma cervical estos otros tres ejemplos en T2 en axial oblicuo en donde podemos observar que la zona de unión pues no se ve tan tan intacta y en el contrastado pues aquí ya podemos definir los bordes de manera mejor en donde en donde vemos que bueno en esta imagen especialmente es un poquito como confuso porque parece que está a la mitad pero sin embargo en esta paciente la clasificaron como un estadio 1B ya que está a más del 50% de invasión al miometro y ya en la en la fase de difusión pues vemos que la lesión que está en la cavidad uterina pues está bueno en el endometrio está con restricción importante ok pasando al estadio 1B como pues ya lo vengo mencionando esta ya va a ser con un involucro mayor del 50% del miometrio en estos tres ejemplos en axial oblicuo en T2 las primeras dos imágenes y en en fase contrastada en la tercera imagen pues ya podemos ver que la lesión se extiende ya casi hasta la capa externa del miometrio sin llegar a la cerosa otros cuatro ejemplos de un estadio B en donde igual podemos estar a veces ante un escenario en el que la tumoración pues se va a ver isointensa al miometrio y en la contrastada pues ya vamos a poder definir mejor los bordes de la tumoración aquí también podemos ver como el estroma cervical está bien respetadito y en la difusión pues vemos la restricción de la lesión que está sobrepasando más del 50% del miometrio el estroma cervical pues se ve bien hipointenso como se debe de ver normalmente y en el ADC pues vemos la zona de baja intensidad pasada pasando ya al estadio 2 en donde ya existe una invasión al estroma cervical este puede presentarse sin invasión de la mucosa endocervical como vemos este ejemplo aquí la presentación típica es que salga por el canal cervical y ocasione que el estroma cervical o la baja intensidad como debe estar normalmente pues ya no se ve tan respetada sin embargo en ciertas ocasiones del miometrio o de la cavidad endometrial se puede irse al estroma cervical sin pasar por el orificio cervical aquí ya no vemos como veíamos en las imágenes anteriores pues la la señal o la imagen hipointensa o de baja intensidad que debería de verse normalmente aquí la diferencia de un estadio 1b a un estadio 2 en donde aquí se puede observar muy definida el estroma cervical y ya en la segunda imagen pues ya no podemos distinguir el estroma cervical otros cuatro ejemplos de cómo cómo va a ser evidente que ya no estamos viendo el estroma cervical conservado o preservado o intacto y en la difusión y en el ADC pues vemos cómo hay una restricción y en esta ocasión pues no pasa la cerosa entonces pues no estamos ante un estadio 2 en el 3A como lo mencioné ya hay involucro de la cerosa o de los anexos hay aquí algo muy importante porque a veces puede haber un cáncer sincrónico de ovario y para poder nosotros hacer la para poder distinguir si es un cáncer de ovario o sea un primario ovario o una metástasis de un cáncer de endometrio a ovario es que en el caso de que sea un cáncer sincrónico el ovario va a tener afectación bilateral y pues vamos a ver que el endometrio puede estar sin invasión o puede tener un involucro muy leve y en el caso de una metástasis al ovario el endometrio puede tener una afectación importante de la cavidad endometrial y casi siempre vamos a ver afectación unilateral de un ovario estos tres ejemplos es una imagen en los tres cortes axiales en T2 en fusión o en difusión y el contrastado en donde podemos observar la lesión en la cavidad endometrial con señal intermedia en la segunda imagen pues con la restricción y en la tercera imagen que es con el contraste podemos observar delimitada la tumoración y el ovario me parece que es el ovario es el ovario izquierdo bueno aquí lo manejan como el ovario izquierdo tiene involucro del 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 de la trompa y pues se encuentra aumentado de tamaño y también igual presenta restricción y en la en la fase contrastada pues ahí vemos la tumoración que tiene la misma señal que el tumor del endometrio esto se puede presentar en el 5 al 8% de los casos estos dos ejemplos donde demuestran la invasión a la cerosa esta primera imagen es un T2 y la segunda imagen es una difusión en donde pues hay una pérdida del borde normal del realce del miometrio que ya esto nos está indicando una invasión de la cerosa otros dos ejemplos una imagen en sagital en es post contraste en donde podemos observar como la lesión está en contacto íntimo con la cerosa de hecho se ve una disrupción de la señal hipointensa de la cerosa y en la segunda imagen que es un corte coronal podemos ver que los ovarios están aumentados de tamaño de forma bilateral y con una señal intermedia similar al tumor que está en la cavidad de endometría otro ejemplo igual en T2 y post contraste vemos la cavidad de endometría aumentada de tamaño con una tumor de una tumor de señal intermedia similar a la masa que está dentro de los dos ovarios y en la post contraste podemos ver cómo la tumoración está bien delimitada en el endometrio y en los dos ovarios ya en el estadio 3b como lo mencioné este ya tiene involucro al canal vaginal o a los parametrios en estos dos ejemplos en el corte es un corte axial en T2 y una difusión vemos cómo hay afectación del parametrio del lado derecho con una señal intermedia similar a la lesión que está en la cavidad endometrial y pues ya vemos cómo hay una restricción del lado derecho que correspondería con el parámetro del lado derecho y bueno ya pasando al estadio 3c donde ya hay involucro de los ganglios linfáticos primero pues tenemos que la distribución de las metastas en los ganglios va a depender de la ubicación del tumor la mayoría de los casos vamos a ver afectación a los ganglios pélvicos y ya cuando vemos afectación de los ganglios paraórticos a veces está relacionada a que el tumor está en la parte superior del útero y en la parte baja y media la afectación de los ganglios es paracervicales y de los parametrios los ganglios de los parametrios obturadores y paracervicales en la primera imagen bueno las tres imágenes de arriba en cortes axiales oblicuos vemos en la imagen del T2 como la cavidad endometrial pues se ve afectada por una tumoración de señal intermedia y vemos un ganglio que me parece es la distribución del obturador del lado izquierdo aumentado de tamaño con la intensidad igual a la del endometrio ya en la difusión vemos la restricción de este mismo ganglio y en el mapa de ADC pues vemos aquí la señal hipointensa en las dos imágenes de abajo estas ya estarían clasificadas en un estadio unos 3C2 por afectación de los ganglios ilíacos comunes que igual vemos que están aumentados de tamaño con la misma intensidad de la tumoración que vemos en la cavidad endometrial y en la imagen de la derecha podemos observar un aumento de tamaño del ganglio paraórtico y el ovario aumentado de tamaño con una densidad heterogénea que este ya también nos estaría indicando que está en un estadio 3C2 el 4A con involucro de la pared vesical o de la pared del recto en estos dos ejemplos en sagital este es en T2 y este es un T1 contrastado con FATSAT pues podemos observar cómo hay una disrupción de la pared de la vejiga vemos la cavidad endometrial que está aumentada de tamaño que tiene un realce heterogéneo y en la imagen del T1 contrastado podemos observar y bueno aquí es un poquito también difícil no sé si se ve bien la imagen pero hay una zona de restricción en la pared muy leve y en dado caso que tengamos duda está indicada hacer una cistoscopía para poder descartar que no sea un edema de la mucosa de la vejiga un estadio 4B que les comenté ahorita que en el tipo 2 podemos observar implantes peritoneales y en estos tres ejemplos en la primera imagen que son cortes axiales en la primera imagen vemos esta imagen heterogénea en la cavidad abdominal que ya lo conocemos como el omental cake en las siguientes dos imágenes podemos ver imágenes a nivel del recto en donde estaríamos pensando en implantes peritoneales y ya en la difusión podemos observar la zona de restricción con mayor definición hay ciertas hay ciertas características de o bueno hay algunas ocasiones en las que va a ser un poco difícil poder estadificar como tal el cáncer de endometrio ya que hay tumores grandes que pueden distender la cavidad endometrial y comprimir el miometrio y pues obviamente al momento de hacer la división para poder saber si es un estadio A o uno B pues vamos a tener problemas para poder hacer la medición correctamente en dado caso que esto suceda la línea hipointensa de la zona de unión si está intacta pues podemos descartar completamente la invasión al miometrio en los casos en los que el tumor se ve y su intenso al miometrio como ya vimos varios ejemplos anteriormente pues nos va a ayudar mucho el contraste para poder delimitar los márgenes de la tumoración y en ciertas localizaciones del miometrio cerca de las trompas el miometrio suele estar más adelgazado y esto puede indicarnos que hay una sobre nos puede hacer que sobre estadifiquemos a la paciente y la forma en la que podemos valorar mejor esto es pedir una difusión o igual el contrastado y de todas formas como quieran mencionar en el reporte que pues puede estar sobre estadificado por la localización de la tumoración otra 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 causa por la cual podemos confundirnos al momento de ver la resonancia es que la paciente tenga miomas que estén alterando la anatomía normal del miometrio en caso de que esto suceda pues vamos a observar en la imagen del T2 pues vamos a observar la imagen en la cavidad endometrial que está expandiendo la cavidad y vamos a observar la lesión que está adyacente a ella en la difusión vamos a observar como nada más va a haber restricción del tumor y la imagen que se veía adyacente a ella pues no va a haber restricción es la forma en la que podemos pues descartar que sea un tumor y poder ver que pues es un mioma y en la contrastada pues también igual vamos a ver el realce de la lesión del miometrio y el realce del tumor en la cavidad endometrial pero aquí pues básicamente la que nos va a hacer descartar si es una tumoración o es una lesión benigna pues va a ser la difusión igual la adenomiosis este la forma en la que vamos a poder descartar que no sea una lesión maligna pues va a ser con ayuda de la difusión porque pues no va a haber una restricción pero si vamos a pues a enfrentarnos a que va a haber algunas lesiones benignas que van a hacernos pensar en que pueda haber un proceso neoformativo cuando pues realmente es muy común estas lesiones en las mujeres y bueno aquí nomás puse unos ejemplos de cómo nos van a ayudar las diferentes secuencias a poder caracterizar mejor las lesiones el T2 siempre o sea en el T2 siempre lo vamos a utilizar para poder ver la la lesión pero en caso de que esta lesión esté isointensa al miometrio pues ya sabemos que nos vamos a ir a un contrastado para poder ver mejor o delimitar mejor la tumoración en caso de que la lesión esté muy pequeña que esté muy pequeña y no nos pueda dar mucha información de si está afectado más del 50% o menos del 50% igual nos vamos al contrastado aquí para poder delimitar mejor la lesión y poder hacer la medición adecuada igual la difusión pues también nos va a ayudar siempre se va a utilizar en conjunto con el T2 para poder delimitar mejor la lesión en cuanto a lo que les comentaba al principio de la importancia del lo que les comentaba el doctor negreros de la importancia del protocolo es que podemos clasificar a la paciente en un riesgo bajo intermedio o alto dependiendo del estadio o de cómo se haya clasificado por imagen a la paciente por el tipo histológico y por el tipo histológico y por la imagen en el caso de que sea un riesgo bajo la paciente tiene que estar ante un estadio 1A tener un tipo 1 histológico o sea una adenocarcinoma y estar ante una adenocarcinoma de grado 1 o 2 el riesgo intermedio es una paciente que va a estar en estadio 1A va a tener un tipo histológico de adenocarcinoma puede tener un grado 3 o puede estar ante un estadio 1B tener un adenocarcinoma grado 1 o 2 pero ya el estadio 1B pues es lo que nos cambiaría la pauta en el tratamiento y el riesgo alto pues es un estadio 1B con un grado 3 de histológico y pues todos los estadios con tipo 2 que es los que les mencioné anteriormente generalmente la estadificación quirúrgica pues incluye la histrectomía la histrectomía simple la salpingoforectomía bilateral la disección de ganglios linfáticos el lavado peritoneal y la biopsia o mental y de de los estadios o de los riesgos de la paciente depende de si le van a hacer resección de ganglios linfáticos o este o o los van a preservar y en caso de que la paciente desee preservar la fertilidad pues tenemos que valorar que la paciente ante la estadificación de la figo no presente y por imagen no presente datos de invasión miometrial estos datos de invasión miometrial pues los podemos detectar por descartar por una señal de baja intensidad o zona de unión intacta un realce subendometrial continuo una ausencia de invasión del estroma cervical ausencia obviamente de metástasis a ovario o neoplasia primaria de ovario y pues de ausencia de metástasis a los ganglios linfáticos y pues esto sería todo no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario doctor solo y le va elevada en por una reposición según yo máximo hasta 8 de lo que yo tengo he realizado siempre tienes que tener en el contexto del paciente va a haber muchas medidas lo normal si arriba de 8 ya es completamente anormal ver una paciente por menopáusica ahí en esos pacientes pues siempre hay que sugerir la correlación histopatológica y este ¿ya no está grabando esto? ¿podrían?